Me encantó Mushoku Tensei, sí, hay mil formas de empezar un video, pero quería hacerlo dejando esto claro, y es que hasta los aspectos malos o que te puedan molestar están bien escritos, o bueno, casi todos ya hablaremos de cierto lado indefendible de... Pero bueno, por si las dudas, no leí la novela, solamente hablaré del anime, así que si no lo has visto, hay spoilers aquí, yo soy Silver, y hablemos un poco de lo que me dejó la primera temporada de Mushoku Tensei. Mushoku cumple con una regla muy básica y que lamentablemente no todos los animes hacen, que es más o menos explicar cómo se hacen las cosas y por qué se hacen las cosas, digo más o menos porque hay misterios también que son propios de la obra y por eso no te los van a explicar de una, pero lo que se puede explicar se hace y se hace de forma clara, detallada y de una forma que sea amigable para el espectador. Aquí Mushoku cumple con una regla muy básica que es decirnos por qué ocurre algo o cómo ocurre, o bueno, al menos para mí este anime sí es capaz de explicarme la mayor cantidad de cosas que necesito para entender la obra. Ahora, sobre todo en el caso de los protagonistas, a veces la forma en la que narras a dicho personaje es el reflejo de cómo cuentas tu historia, y Rudeus es el claro ejemplo de eso. Rudeus es un person... A ver, a ver, paremos un poco antes de que me metan preso, güey. Rudeus es... Dependiendo de tu enfoque moral, de tu crianza o incluso hasta de tus creencias, un personaje que puede llegar a ser más o menos difícil de aceptar o incluso hasta de apreciar. Y es que creo que con este prota, más que con otros, hay que separar a la persona del personaje. Como persona voy a decir esto bien claro. Como persona, Rudeus es un chico, o mejor dicho, un güeyón viejo que sufrió mucho en su vida y bla bla bla. Ahora, nada de eso justifica... Sí, esa güeya de tocar niñas no se justifica, porque güeyón, una cosa es Jiraiya, el chiste del sabio pervertido que se calienta con todas las minas, incluso si son menores que él. Y otra cosa es que este prota, que aunque haya reencarnado, tiene 40 años, esté tocando niñas. Eso no se justifica y es, que quede claro, tremendamente asqueroso. Da igual si es ficción, no normalicemos esa güeya, por favor. Y sé que alguno me podría salir con que en este mundo Rudeus es menor que Eris y todo ese mambo. Pero eso solamente sería válido si él no recordara quizá quién era y todo el cuento. Pero Rudeus, desde el comienzo, es consciente de quién es. Es consciente de su vida anterior y es consciente de la edad que tiene. De hecho, no tengo pruebas, pero tampoco tengo dudas de que esa güeya de que a los 15 años ya seas mayor de edad en este mundo, solo se hizo para que sea menos, entre comillas, menos denunciable y reprochable que Rudeus, después, en el último episodio de la temporada, ya saben. Incluso si no anduviera tocando niñas y solamente fuera el típico pervertido con las mujeres adultas en general, reconozco que igual es medio asquerosillo. De hecho, cuando se pone a lamer los calzones de esta mina, reconozco que pude haber vomitado en el teclado, güeya. O creo que al menos quité un poco la vista de la pantalla. Y tengo que decirlo también, sé que esto puede ser muy a modo personal y se trata quizá de mis gustos, pero no hubo ninguna escena del Rudeus pervertido que me hiciera reír, ni una sola. Ahora, ¿por qué digo que hay que separar al personaje de la persona? Pues porque si pienso lo que les acabo de decir, entonces tendría que no ver este anime y ya. Pero si hiciéramos el... ¡Ah, pero si fuera al revés! O sea, digo, ¿por qué Hisoka nos parece un personajazo si también se calienta con Gon, que es un menor de edad? ¡Hueón! La hipocresía también debe tener sus límites. Y eso pasa porque inconscientemente con Hisoka sí somos capaces de separar sus dos facetas. Y en este caso, si nos enfocamos en el personaje, Rudeus es un excelente personaje. De verdad. De hecho, a Rudeus se lo trabaja desde un enfoque interesante que tiene esta obra, y es que no todo se enfoca en blanco y negro, sino en una escala de grises bien extensa. Porque claro, si hablamos de su primera vida, a Rudeus le causaron un trauma en la escuela que lo destruyó y lo marcó por siempre, por lo que nunca más salió de su casa y sufrió y de eso no tuvo la culpa, pero sí tuvo la culpa de olvidarse de su familia. Al final lo echaron a la calle, pero antes de eso, él también olvidó y aunque viviera con ellos, abandonó a sus padres, que por lo que se ve, sí lo querían. Y hay que mencionar que ese desinterés por el resto de personas es algo que Rudeus también lleva a su vida en este nuevo mundo. Porque viejo, el prota pasa como 17 episodios mirándose el ombligo y solamente, entre comillas, preocupándose por las personas que a él le causaban interés, pero no haciéndolo por Paul o Zenith. De hecho, esa weade no se me ocurrió que le responde a Paul cuando le pregunta por qué no les escribió después del desastre, es una muestra de ese lado egocéntrico que tenía el personaje. Sin embargo, eso no significa que sea un mal personaje, sino que está escrito así para poder valorar el proceso de desarrollo y evolución como persona y personaje que va teniendo en la historia. Porque después hablaré de ella, pero la evolución que tiene Rudeus es distinta a la fuente de evolución o cambio que tiene Eris. Ya que desde su nacimiento en este mundo, lo de Rudeus es más un aprender a valorar lo que tiene y que los traumas pueden ser más o menos potentes dependiendo del enfoque que le dé. Así que la evolución de Rudeus es más una reconstrucción de él como persona. Por otra parte, si vamos a un apartado más técnico por así decirlo, Rudeus no es el típico prota de Isekai chetado por el destino para ser chetado, sino que lo es por sabiduría. Ya saben, una cosa es ser inteligente y otra cosa es la sabiduría. Y en este caso, Rudeus está tan OP porque entiende su contexto, entiende quién es y entiende lo que puede hacer a partir de ese conocimiento. Y es que Rudeus, al ser un adulto de otro mundo, desde el principio fue capaz de pensar out the box porque está apartado de las creencias o costumbres que encasillaban a los demás habitantes de ese mundo, como el hecho, por ejemplo, de que se suponía que el poder mágico se determinaba desde el nacimiento. Bueno, al pensar out the box, Rudeus hizo el simple ejercicio de decir en voz alta, y si no fuera así, ¿y qué pasa si practico y fuerzo ese límite? Cosa que probablemente sea muy simple, pero que otro habitante no pensaría tan fácilmente. Y ahí viene otra parte buena de él, y es lo básico, explicar por qué hace las cosas, cómo se le ocurren y cómo las hace. Porque ya saben, solo vi el anime, pero sería fácil que de repente veamos en el futuro al prota anulando magia y tendríamos que mamarnos que es solo porque se le ocurrió y pudo hacerlo porque está chetado, es rubio, es el prota y ya. Pero por suerte, ese no es el caso. De una Rudy nos dice que intentará hacerlo a raíz de la pelea con Orsted, porque claro, si este tipo puede, lo más seguro es que si practica, también podrá hacerlo, y listo. Tampoco hace falta que nos den 28 páginas de mucho texto con una tesis de por qué lo hará, porque con esto ya nos dijeron de dónde salió la idea y por qué está interesado en hacerlo. De hecho, al final Eris define muy bien el por qué Rudy está tan roto y es porque a pesar de ser fuerte, intenta mejorar practicando. Entonces, ¿eso quiere decir que al prota no se le regala nada en la obra? Pues no, no quiere decir eso, porque sí se le han regalado cosas como la entrada VIP con el pelado blanco este de Fullmetal Alchemist, que es prácticamente el bar de esta weá, que de paso lo llevó a otro regalo que es el ojito mágico. Así que se le han regalado cosas, pero lo importante es el trato que se le da a esos regalos. Es decir, ¿qué hace el personaje para justificar el merecer esos regalos? Fácilmente podría haber recibido el ojito y desbloquear el mangekyo al instante, pero el personaje muestra interés en dicho poder, interés en mejorar y también en su funcionamiento. Luego de conseguirlo, sin perder tiempo nos dicen cómo se usa y cuáles son los límites, porque por muy roto que sea prácticamente ver el futuro, además de las limitantes propias de ese poder, existen barreras físicas del mismo Rudeos que no puede disimular. Perfecto, con eso no necesito 7 episodios de entrenamiento del prota para dominar el Sharingan Verde, y tampoco se convierte en un curso online en YouTube intensivo de cómo dominar tu ojito mágico de básico intermedio a avanzado. Lo que pasa con Hitogami es igual, claro, se le regala el pase VIP para hablar directamente con el autor de la novela y recibir sus consejos, pero lo que pase luego y lo que haga Rudeos dependerá única y exclusivamente del prota. Sus decisiones lo llevarán hacia la meta, el consejo solamente es la pista o el punto de partida. Así que para ir cerrando el tema Rudeos, algo que me gustó en el final, aparte de que Rudeos supera el trauma de levantarse luego de una caída muy fuerte, es como nace su motivación para encontrar o buscar a Zenith. Fácilmente pudo haber sido que tenía que hacerlo y no cambiaría esa actitud de desinterés que tiene hasta su encuentro con Paul, pero por suerte es diferente. Cuando Rudeos se levanta, no lo hace solo porque tiene o debe hacerlo, sino porque desde el fondo de su corazón Zenith es importante y de la misma forma desde el fondo de su corazón entiende que quiere buscarla, y eso hace que no sea solo una responsabilidad, sino un deseo personal importante hacia alguien que valora, así como valoró a Paul cuando se disculpó con él. Entonces, Rudeos debe ser separado como persona y como personaje. Como persona tiene su lado bueno y su lado donde encuentras actitudes cuestionables y otras que son indefendibles. Y como personaje es un muy buen personaje. Un personaje que generalmente entiende el contexto de las cosas, que intenta mejorar y que te explica cómo y por qué hace lo que hace. Si hablo de Paul, tengo que reconocer que desde el minuto uno Paul me cayó muy bien. Es un personaje lleno de carisma y es muy difícil que lo odies. Ahora, Paul, así como lo que les dije de la historia, no se mide en blanco o negro, sino en una escala de grises, ya que por una parte le hace esa cochinada a Zenith de embarazar a Lilia, que, bueno, medio que no lo culpo, pero na viejo, ¿cómo le haces eso a este ser de luz, weón? Imposible. Pero, por otra parte, a pesar de que nos lo dejan como una basura que no merece perdón, eso no quita que luego el personaje se deje el alma por su familia. Cuando ocurre el desastre, que es cuando las papas queman y se debe demostrar de que está hecho, se las apaña solo con su hija, a pesar de ni siquiera entender lo que había pasado. Y luego de viajar y viajar, y como un medio también para encontrar al resto de su familia, se arma un grupo para encontrar a la mayor cantidad de personas que pueda y se convierte en un símbolo para muchas personas que atravesaron por esta tragedia. Lo interesante de esto es que, en vez de hacerlo brillar como un héroe, lo vuelve más frágil. Al no poder encontrar a su familia, el personaje comienza a perder la paciencia, a frustrarse cada día más hasta que se apoya en el alcohol revelando su gran inseguridad. Y eso hace que en su reencuentro con Rudy, Paul tenga quizás su momento más alto como personaje. Es cierto que como le dice el mono este, que ya no recuerdo el nombre, Paul se equivoca ya que Rudeos era solo un niño. Ahora, lo que dice este mono es verdad, pero nosotros sabemos que ese no es el caso o al menos no es tan así por el simple hecho de que Rudy no es un niño. Y es que en gran parte de la discusión, Paul tenía razón. Sin que él lo supiera, estaba hablando con un weón que es incluso más viejo que él y que jamás mostró ningún interés por buscar a nadie más que a las personas que eran objeto de interés para él. Por lo tanto, aunque la historia en el mundo y el contexto en el que vive Paul se equivoca, la verdad es que en el contexto que tenemos nosotros, o bueno, al menos yo, entiendo que Paul sí tenía razón, porque incluso si Rudy pensaba que en su pueblo todos estaban bien, jamás se interesa por si hay alguien buscándolo, y eso es también por el gran desinterés que tenía hacia su familia. De hecho, que se preocupe por Silphi antes que por Zenith es... es indefendible, weón, de verdad. Además, viendo esto con algo más de perspectiva, otro motivo por el que culpaba a Rudeos es justamente por lo que pensaba de él y la inseguridad del mismo Paul. Desde que Rudeos era niño, nos muestran que a veces a Paul se le hacía difícil ser un padre con él, porque sentía que Rudeos era demasiado listo y que su nivel de razonamiento incluso lo superaba. Así que, cuando se frustraba al no encontrar a su familia, también una parte suya confiaba en que seguramente Rudeos sí podría, lo que en contraste lo terminaba frustrando más porque él se sentía inútil. Y es por eso también que lo culpa desde su impotencia al ver que este mocoso, entre comillas mocoso, perdía el tiempo a pesar de poder hacer cosas que el mismo Paul solo soñaba con hacer. Esta mezcla de frustración, confianza en Rudeos y desconfianza hacia sus propias capacidades hace que entre el comienzo de su reencuentro con Rudeos y también cuando se va a disculpar con él, veamos a Paul lleno de impotencia y vergüenza. Así que de verdad, un personaje que se suponía que solamente era carismático, termina la temporada siendo muy bueno y muy completo también. Eris tranquilamente debe estar entre los dos o tres mejores personajes de este anime, de verdad, el crecimiento que tiene esta niña es buenísimo y de los más interesantes que hay porque no es un cambio dramático y de golpe, sino más bien algo diferente y muy progresivo. Y hay que entender que lo de Eris, más que una evolución propiamente tal, es madurez como persona y como personaje. Generalmente cuando tenemos personajes a los que conocemos desde niños y luego los vemos hacerse adultos, podemos apreciar un cambio o evolución propia de los años, pero este cambio siempre estuvo sujeto a un timeskip que se toma como un gran timeskip, como algo principal o suceso importante. Ahora, con Eris es diferente porque en vez de un timeskip así, vamos teniendo varios de forma progresiva que permiten que nosotros caminemos con el personaje. Nosotros desde que aparece vamos viendo cómo progresivamente va cambiando, cómo va adquiriendo madurez en pequeños rasgos que poco a poco y sumándose unos a otros hacen que su nivel de razonamiento vaya cambiando producto de esa misma madurez. El cambio que tiene Eris es buenísimo porque por una parte podemos decir fácilmente que entre el comienzo y el final de temporada es una persona distinta, pero si nos fijamos bien no lo es. Sigue teniendo aspectos importantes que la identifican como su temperamento, personalidad y carácter, pero envueltos en el desarrollo importante de una persona que ha crecido con los años, que conoce más el mundo y que entiende cómo funciona dicho mundo. Al final puedo estar de acuerdo o no con el hecho de que se haya separado de Rudeos, y tengo que decir que personalmente prefería que siguieran juntos aunque fuera solamente como grupo, pero lo que sí valoro es ese interés por mejorar, por no solo ser un accesorio o depender del protagonista, ese interés por aportar, no ser solo una extensión de otro personaje que no sirva para nada sin él, sino por ser alguien que pueda complementar a Rudeos. De verdad, había empezado a ver este anime hace meses, lo dejé en la primera parte de la temporada y ya me había gustado mucho y ahora lo retomé viendo desde el comienzo hasta el final de temporada y lo confirmo, es un muy buen anime. Tengo entendido que el estudio de animación se creó para Mushoku y el trabajo que hicieron de animación, diseño, coloreado, fotografía en general y cómo se narra el anime me parece muy, pero muy bueno. Y ya saben, hablo como alguien que no ha leído la novela, sino que solamente ha visto el anime. En fin, gracias por ver este video. Si te gustó, ya sabes que puedes suscribirte o al menos dejarme un comentario o like para apoyarme. Así que nada, te espero en un próximo video.